Mientras el Spartan Davis luchaba en la luna, la Spartan Palmer y unas tropas de la UNCC volvieron a desplegarse en Drake U-5 para hacer frente a los invasores. ¿Lo superaban en número? ¿En armas? Para la Spartan Palmer eso no era un problema. ¿Y para ti? Gracias por ver el video.